Yo tengo mi nena que es prematura, nació 33 semanas, necesita oxígeno, necesita para estar en una pieza aislada. Acá en el barrio Crucero Belgrano, visitando a la familia Bayo, visitando a Emily, una nulita de casi un año, que nació en la maternidad de las Mercedes, con dos kilos, prematura. Este matrimonio vive, él es ayudante de pintor, la madre en este caso se dedica a cuidar a la chiquita que está enferma. Hemos venido con el senador Alperovitch, hemos venido por instrucciones también del doctor Mansur, que nos ha pedido que estemos en los barrios, ayudando, y bueno, ¿qué es lo que necesita esta gente? Le he pedido una habitación para que ella esté aislada. El senador se comprometió en hacerle una pieza para evitar todo tipo de contagio que a la criatura le pueden llegar a perjudicar para su desarrollo. Hoy algunos de nosotros somos ministros, otros son senadores, otros están de gobernadores, pero en realidad es un equipo que viene trabajando e intentando ayudar para que Tucumán esté cada día un poquito mejor. Es muy bueno, que le agradezco de corazón, no tengo palabras para decir.